Lo decían titulares, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visita este jueves la provincia de Santiago de Cuba. En este municipio del oriente del país, concluye el recorrido que realizó por todo el territorio nacional, evaluando las prioridades de trabajo para 2024 en los ámbitos político, económico y social. En la red social X, el mandatario posteó, estamos en la heroica Santiago de Cuba, siempre es un placer volver a esta indómita tierra. Al llegar a la ciudad de Héroe Díaz Canel, visitó el Centro Provincial de Genética Médica. Desde julio de 2023, la institución tiene su nueva sede en el Hogar Materno Nutricional Este. En esta entidad de la salud se han atendido hasta hoy más de 3.000 pacientes de varios territorios orientales. De acuerdo con la presidencia de Cuba, el jefe de Estado cubano intercambió con los trabajadores y las pacientes. En este encuentro, Díaz Canel dijo que esta es una especialidad del futuro, que cada día cobra más importancia. También visitó áreas del Centro de Genética y Salas del Hogar Materno y el Centro Provincial de Medicina Deportiva, donde lo recibió el director de la institución, Eloy Olivero Serrano. En la visita al mandatario cubano, constató que el centro tiene disponibles 26 servicios. Entre ellos destaca la Clínica de Atención al Dolor, inaugurada en el año 2022, la cual atiende a los atletas, sus familiares y también a residentes de la comunidad. Al escribir sus impresiones en el libro destinado a los visitantes, el presidente cubano valoró que el Centro Provincial de Medicina Deportiva lleve en sí la impronta de la resistencia creativa. ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Termin! ¡Suscríbete!